...por la necesidad de que este país abra un gran debate mundial sobre redes sociales. Lo que pasó en el mal llamado paro armado de los Úsuga fue simplemente la comisión de unos hechos criminales menores en número y en gravedad que los del 2012, pero el uso masivo del Twitter, del Facebook, del Instagram para atemorizar a la gente en sitios donde la violencia ha reinado por muchos años. Revisemos qué es lo que se puede hacer para que las redes sociales sean ese gran instrumento de comunicación entre los seres humanos y no una nueva arma de guerra que atemorice, que impida el buen funcionamiento de la democracia. Gracias por ver el video.